chicos buenos días vamos a empezar con nuestro trabajo de proyectos como siempre vamos a utilizar material de reciclaje en este caso son las tapas de las botellas que habíamos organizado y este trabajo desde semanas anteriores no es cierto entonces por favor pónganme en pantalla la plantilla que ustedes hicieron con el gráfico que van a hacer con las con las tapas de las botellas saber toditos toditos de enseñarme su gráfico lo que va a ser enséñenme así como me está enseñando ya matías paredes está bien señor coral señorita pérez victoria señor zambara no señor aguilar su dibujo no le veo muy bien señorita aguilar este pequeño va a ser usted verá que les dije a 4 a 4 listo chico señorita ampudia me deja ver el suyo y una recomendación no una recomendación este señor burgos señor encalada señor paredes no van a tener nota van a estar presentes pero no les pongo nota porque no están en pantalla y está listo para empezar ya voy a voy a compartir la pantalla para hacerles ver un vídeo de cómo ustedes van a iniciar el trabajo este vídeo no podemos grabar voy a dejar de grabar para compartirles la pantalla y ustedes vayan viendo los pasos que se deben hacer para empezar a hacer nuestro trabajo de proyectos verán es obvio que no vamos a terminar hoy es obvio que no vamos a terminar hoy les pido de favor que vayan tomando fotografías del inicio y de hasta dónde nos quedamos y eso por favor archivar al al parcial número 4 de proyectos para que se vaya viendo los pasos de lo que estamos nosotros trabajando en proyectos listo entonces pongo pausa comenzamos chicos luego de luego de ver el vídeo por favor empiece a a trabajar ponga la pantalla hacia abajo que estoy grabando para que puedan ver lo que siguen trabajando muy bien señorita pérez siga trabajando despacio para ir viendo qué forma les están dando solamente le veo trabajar al señor corral al señor matías a la señorita pérez victoria a la señorita carla al señor pérez esteban muy bien señor señor voy es no le veo trabajar señor burgos no le veo trabajar señor aguilar no le veo trabajar señorita carrillo está acomodando la pantalla muy bien ya me esperan un momentito voy a dejar de compartir un ratito listo chicos continuamos con el trabajo muy bien siga trabajando unos minutos más y como les dije generamos por medio de y ducay y usted me envía las las fotografías hasta dónde se quedaron listo chicos muy bien vamos a trabajar unos minutitos más muy bien señorita armas muy bien señorita armas matías mateo ribera muy bien señorita alison no se vayan a adelantar no se adelantarán para la próxima semana para continuar van a tomarme la fotografía y van a enviarme ya vamos a generar por y ducay unos minutitos más no se adelantarán no se adelantarán no se adelantarán señor hasta las diez y media trabajamos generamos tomo lista les envío para que hoy mismo me tomen la foto y se salen les ruego por favor que se vayan saliendo porque el resto de la hora me quedo con el señor aguilar a calificarle los trabajos de los proyectos de los proyectos anteriores y la evaluación de ciencias naturales que no alcanzó a rendirme la hora anterior listo chicos hasta las diez y media trabajamos no se adelante porque la terminación tiene que ser buena no listo chicos sigan trabajando señorita barrera al señor burgos no le veo le veo solamente la cabeza no le veo estará trabajando no estará trabajando lo mismo la señorita morales señorita morales usted sí puede bajar la la cámara señor goyes señor tapanta verá que no está en clases no no me contesta muy bien muy bien chicos están trabajando muy bien listo siga trabajando un minutito más listo por favor deje de trabajar hasta ahí nos quedamos deje por favor de trabajar tomar a la fotografía ahorita generamos por medio de educación para que me envíe en este momento voy a compartir la pantalla para tomarles verán en el momento que yo le pregunté al señor tuapanta si estaba en clase él no me contestó qué quiere decir que no ha estado en clase le estaba con problemas de conexión se le estaba trabajando la clase pero y ahorita ya se acabó la clase ahorita ya se acabó la clase listo chicos no vayan a adelantarse en el momento que nos pongan a nosotros parcial 3 en el educay empezamos a generar no se vaya a adelantar por favor tome fotografía para que tenga ya evidencia de que trabajó en esta semana no se adelante más no se adelante más listo chicos nos vemos el día lunes no se olviden el minuto cívico 10 minutos antes y no se olvide de hacer la tarea de ciencias naturales en la hora de texto que tenemos el día de mañana que diosito les bendiga chao chao chicos chao todos se salen menos del señor aguilar que se queda para presentarme los proyectos y rendirme la evaluación